muy buenos días buenas tardes buenas noches sean bienvenidos a otro vídeo informativo con su amigo y servidor tracodracul y pues el 28 de este mes que está acabando el 28 de octubre se reportó de la muerte del periodista Freddy López Arevalo soy muy malo para los nombres y disculpas fue asesinado y pues que serían terrestres después en el estado de guerrero el asesinato de Freddy López Arevalo ocurrió en Chiapas en San Cristóbal de las Casas en Chiapas y tres días después en el estado de guerrero donde la alcaldesa de la ciudad de Acapulco exigió irónicamente emanada del partido de Morena exigió exigió que no se hablara de la violencia porque daña el turismo damas y caballeros pues la violencia volvió a tocar a Acapulco y le arrebató la vida a otro periodista más en este país cuántos periodistas durante el sexenio de López Obrador han asesinado cuántos periodistas 50 ya más que en el de Peña Nieto más que en el de Peña Nieto recuerdo que recientemente se había dicho que con Peña fueron 45 pues López creo que ya llegó a los 50 vamos a hablar de los dos casos esto se extrajo de sin embargo lo firma la redacción y se redifunde como todas la gran mayoría de las notas en el blog se refunde se redifunde en el dragonario vamos con la información el reportero gráfico Alfredo Cardoso Echeverría falleció este domingo debido a que fue herido con un arma de fuego el pasado viernes en Guerrero la gobernadora Evelyn Salgado Pineda confirmó la muerte del fotorreportero y expresó condolencias hacia la familia condenó de manera enérgica los hechos que arrebataron la vida a un hijo esposo y padre de familia así como un compañero de quienes forman parte del gremio periodístico detalló aquí antes de continuar una pregunta ¿quién envió las condolencias? Evelyn Salgado Pineda o su padre Félix Salgado Macedonio o ambos ¿quién gobierna Guerrero? bueno ¿quién está en la silla de gobernador de Guerrero? ¿la hija o el padre? Continuamos la mandataria señaló que luego de tener conocimiento del fallecimiento del fundador del medio digital Las Dos Costas instruyó a la Secretaría General de Gobierno a dar la atención pertinente a la familia a través de la unidad estatal para la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas instancia que les ha asistido y sigue brindando acompañamiento aquí una pregunta bueno otra pregunta el periodista Alfredo Cardoso Echeverría estaba bajo la protección de esta unidad si así fue pues no sirvió de nada y si no bueno para qué comentar el apoyo continuando el apoyo para los teudos es prioritario hasta llevar a su última morada al compañero Alfredo Cardoso Echeverría es solicitado a la Fiscalía General del Estado dar punto al seguimiento a las investigaciones sobre este hecho tan lamentable en contra del comunicador agregó yo les apuesto damas y caballeros lo que quieran que este caso al igual que muchos otros casos no solo en Guerrero sino también en el país va a quedar en impunidad y se agarran a alguien posiblemente va a ser un chivo expiatorio a alguien que eligieron para pagar el crimen el delito además los hechos se dieron a conocer por medio del club de periodistas de Guerrero en un comunicado víctima de la violencia que azota al puerto de Acapulco y al estado de Guerrero y de que la presidente municipal de Acapulco Avelina López Rodríguez exige callemos para ocultar una realidad que duele a todos ha fallecido nuestro compañero reportero gráfico Alfredo Cardoso Echeverria expuso y este es el comentario que quería hacer esta violencia no solo es una realidad en el país y en Guerrero básicamente sino Eferver sale a relucir Eferver ah como es bueno sale a relucir tanto que es imposible de ocultar que hasta los turistas son conscientes de lo que pasa tanto locales bueno me refiero nacionales como extranjeros es imposible ocultar la realidad con un dedo el sol con un dedo de nada sirve es mejor tomar medidas como la prevención del delito proteger a los periodistas de una manera eficiente y que no haya impunidad damas y caballero continuamos por su parte por su parte el gobierno de Guerrero también aumentó la pérdida y envió condolencias a la familia primero aquí está el comunicado del club de periodistas de Guerrero y aquí está el comunicado del gobierno del estado de Guerrero supuestamente la gobernadora la gobernadora constitucional apenas apenas en los últimos días la alcaldesa de Acapulco Avelina López Rodríguez pidió a los medios de comunicación exponer los casos de violencia ocurridos en el principal destino turístico de Guerrero díganme dónde está la alarma de la violencia la alarma la ponen en los medios no señora la alarma la pone la realidad misma la violencia está flor de piel si no cuidamos lo que aquí comemos no sé de qué vamos a comer por qué Cancún se mantiene callado porque todos hemos entendido que hay que comer algo dijo la alcaldesa de Morena el pasado 29 de octubre a medios además se responsabilizó a los reporteros de ser alarmistas por documentar los hechos violentos en el puerto y que debido a la difusión de dichos hechos se podría disminuir el ingreso proveniente del sector turístico turístico a ver en lugar de callar a los medios en lugar de querer ocultar el sol con un dedo como dije hace rato por qué no se combate esa violencia por qué no se combate el crimen organizado por qué no se combate desde nivel con el apoyo de la federación el lavado de dinero que pueda darse en Guerrero así se disminuiría la violencia de una así se disminuiría en lugar de callar a los medios exigirles que no hablen de una realidad que se palpa día a día por qué no en lugar de hacer eso se busca que Acapulco sea un lugar de paz igual Cancún Quintana Roo hace una semana se dio la masacre en un bar en Tulum acaso acaso eso facilitará el ocultar la realidad con callar a los medios acaso eso hará que vengan más turistas pues no por qué porque de igual manera se llegan a enterar de lo que pasa en este caso en Guerrero y vamos por último por el asesinato de Freddy López Arevalo que fue el pasado 28 de octubre que era conductor de noticias en la XERA Radio 1 que fue asesinado a las 20 20 horas en la puerta de su domicilio en San Cristóbal de las Casas Chiapas según se según reportó la agencia mural Chiapas Freddy López Arevalo trabajaba en Jovel TV y radio donde publicaba investigaciones y notas del estado y de acuerdo con información extraoficial citada por Chiapas Digital una persona armada agredió al periodista afuera de su domicilio la fiscalía general del estado reportó que al llegar al lugar de los hechos encontraron a una persona del sexo masculino con una herida de bala y sin signos pitales según la información preliminar López llegó a su casa a bordo de su automóvil procedente de tux clau gutiarras cuando fue agredido con un arma de fuego la autoridad informó que inició la investigación correspondiente por el delito de homicidio cometido en agravio a periodista así está damas y caballeros en menos de una semana dos periodistas en el país ya para que comentar más en el vídeo ya sin más nos me despido muy buenos días buenas tardes buenas noches salud chau Gracias. 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 Gracias.